Se debe resolver el siguiente ejercicio. Un estudiante va a dibujar todos los triángulos que sean posibles, seleccionando sus vértices entre los puntos A, B, C, D, E y F, que aparecen en la siguiente ilustración. La probabilidad de que el primer triángulo que dibuje sea A, C, E es de A, 1 de 18, B, 1 de 20, C, 1 de 8 o D, 3 de 6. La respuesta correcta es la B, y para poder obtener ese resultado es necesario ver lo siguiente. En la gráfica se alcanzan a ver que hay 6 diferentes puntos, de los cuales son 3 necesarios para poder formar un triángulo. Los 3 necesarios serían los vértices del triángulo, y el triángulo que se está buscando es A, C, E. Si el orden importa, es necesario usar la permutación, ya que esta distingue entre distintas combinaciones, porque A, C, E, según la permutación, es diferente a A, E, C. Y estos serían dos triángulos diferentes según la permutación. Entonces, según la permutación se obtendría lo siguiente. 6 factorial dividido en 6 menos 3 factorial. Esto se resuelve de la siguiente manera. Primero hay que despejar los paréntesis, lo cual deja 3 factorial, 6 factorial. Para poder resolver esto es necesario descomprimir los factoriales. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, y 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De aquí sabemos que se pueden cancelar 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1, lo cual solo deja a 6 por 5 por 4. De aquí simplemente se hace esto. 5, 5 por 4 da 20, multiplicado por 6 da 120. Y este sería el resultado según la permutación. Lo cual es incorrecto, ya que dentro de las opciones no se encuentra el 120. Solo 1 de 18, 1 de 20, 8, 1 de 8, 3 de 6. Lo cual deja a la permutación fuera de esta ecuación. Entonces se puede decir que la permutación no es apropiada para poder obtener este resultado. Ahora intentémoslo con una opción diferente. La combinación, la cual no distingue entre diferencias de orden en las combinaciones. De acuerdo a la combinación, esta fórmula sería de la siguiente manera. 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Esta sección de aquí de la operación es idéntica a la permutación. Ahora se debe reducir a esto. De aquí se hace lo mismo que se hace con la permutación. Y se despejan las cantidades de más. 3 por 2 por 1 por 3 factorial. Y 6 por 5 por 4, etc. Se despejan quedando 6 por 5 por 4. Lo cual es igual a 5 por 4. Debido a que 3 por 2 da 6. Y esto se cancela entre sí. 5 por 4 da 20. Y ahí está nuestro resultado. Lo cual se escribe 1 a 20. Porque el chance de obtener estos triángulos... Los cuales, según la combinación, sí son iguales. La cual, según la combinación, son iguales y son la misma figura. Sería 1 de 20. O sea, sería la cantidad y la respuesta correcta. Gracias.